Los Celotes Cuando llamo yo, quiero oír tu voz No quiero que pienses que son celos, por favor Ahora sí te sigo hoy, cuidándote estoy Es que yo te juro que estés bien en mi corazón No quiero que pienses que soy loco de celos, porque no te quiero hartar Por eso te digo, no te loco amigo, pues te traje un celular Así yo sabré que todavía puedo dejar Y te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, te hablo Y te hablo, te hablo, te hablo, te hablo, te hablo Y tú te hablo, 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 te hablo dites Vivo de otro lado Est que yo brofú, no crezcas que en mi corazón No pierde miss con más tres, pero al fin ya no puedo más ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Qué amables! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito nos sienten los aplausos! ¡Muchas gracias!